Gracias por seguir con nosotros en Responsabilizarse y hoy en Profundizarse estaremos hablando sobre Mujer Liderazgo y RSE y para ello me acompaña una mujer quien es líder en Nicaragua, ella es Marianel Rivas, Presidenta de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, mejor conocida por sus siglas como ANCHA y también es Directora de Asuntos Corporativos para Cargill Centroamérica, muchas gracias por habernos concedido esta entrevista y me gustaría que empecemos a hablar sobre cómo valora el liderazgo de las mujeres en Nicaragua. Gracias por la oportunidad de compartir una perspectiva que viene precisamente de Marianeli, una mujer que ha venido desarrollándose personal y profesionalmente en Nicaragua, yo tengo 15 años de estar trabajando en Nicaragua luego de haber obtenido una maestría y en estos 15 años yo he visto cómo más mujeres estamos tomando roles de liderazgo. También es importante reconocer que en Nicaragua hay mujeres desde hace muchos años que han venido abriendo brechas. Conchita Palacio, una de las primeras doctoras en Centroamérica, como un ejemplo y a partir de ahí han venido muchas, mujeres que han estado presidiendo cámaras, mujeres que han estado liderando empresas, mujeres que han empezado empresas. Hay historia, pero nos falta todavía. Si nosotros vemos los diferentes gremios o unas diferentes empresas, en una mayoría seguimos siendo minorías. ¿Qué empieza a cambiar? Empieza a cambiar que ahora ya no somos una, somos dos, somos tres, somos cuatro. Y en el ámbito público también hay que reconocer que hay muchas mujeres en ciertas posiciones de liderazgo en los diferentes poderes del Estado. ¿A qué reto nos enfrentamos las mujeres nicaragüenses en el tema de empoderamiento o de liderazgo dentro de las empresas? Hay retos que tienen que ver con la estructura en sí. El hecho de que hay ciertos trabajos que han sido tradicionalmente llevados por varones presenta limitantes, limitantes que por un lado vienen de la empresa, pero que también vienen de nosotras mismas al no presentarnos a ciertos puestos que han sido tradicionalmente manejados por varones. Pero el gran reto está a nivel de la estructura, de estructuras que tienen puestos que a veces están más enfocados en varones y que tampoco han puesto mucha atención a tener una fuerza laboral diversa. Hay empresas que están con programas de inclusión y diversidad porque el tema es la presencia del liderazgo de la mujer no por llenar un espacio, sino porque está comprobado que las empresas y los países, hablando de empresas, son más competitivas y ganan más, generan más ingresos cuando tienen una fuerza laboral más diversa. Cuando hay mujeres, también mujeres de diferentes edades, personas de diferentes edades, diferentes experiencias, pero sí está comprobado de que la participación activa de la mujer en una empresa, en las juntas directivas de las empresas, resulta en empresas más competitivas y con mayores ingresos. Y hablando de las empresas, ¿cree que ellas deben de incluir políticas afirmativas en las contrataciones de mujeres? Lo importante es tener una política que asegure que las mujeres tienen las mismas oportunidades, que no se hace una diferencia porque sos mujer. Entonces, más que pensar en números o cuotas, es pensar en qué condiciones existen en una empresa. Por ejemplo, al momento que estás haciendo una contratación, preguntarte no por llenar un número, sino decir, ah, darte cuenta, tengo 10 aplicantes varones, ¿por qué será? No porque tenga que ver una mujer, sino porque está comprobado que si vos tenés más mujeres en una organización, o sea, una mezcla de hombres y mujeres, tenés mejor resultado. Entonces, es decir, ah, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando en este tipo de trabajo? O sea, es tener una política, pero también un liderazgo comprometido con esos temas. ¿Cómo te aseguras de que una mujer, por ejemplo, al volver de su periodo de maternidad, puede continuar la lactancia? Si tienes un espacio, tienes las condiciones, le das el tiempo para que puedan hacer el uso de los beneficios que la ley da para los tiempos de lactancia. Por ejemplo, le das la flexibilidad a las mujeres para que puedan, igual, después de tener un bebé, tener un proceso de transición hacia el trabajo que permita balancear, o le permitís balancear los temas de familia con los temas laborales. Yo tuve una experiencia muy positiva, en la que yo estaba con una bebé de dos semanas, cuando a mí me llamaron a ofrecerme un ascenso. Y me lo ofrecieron porque querían asegurarse de que yo sabía que la empresa había decidido que yo era la persona para ese puesto. Y no había una expectativa de que yo me incorporara a Cargill antes, solo porque tenía ese puesto. Se respetó mi periodo de maternidad y me hicieron mucho énfasis en eso, o sea, ese es tu periodo de maternidad, pero sí queremos que sepas que a partir de hoy te estamos ofreciendo, te ofrecemos este ascenso. Pensá si lo querés aceptar. Yo lo acepté sabiendo de que tenía las condiciones para seguir con mi bebé en casa y que al volver a la oficina iba a volver a un puesto nuevo. Qué interesante, sobre todo partiendo del ejemplo de usted, pero ¿cómo debe ser el interés de las mujeres, sobre todo proponerse retos y metas a futuro para poder lograr ese liderazgo o poder lograr que también sus derechos sean, verdad, tomados en cuenta dentro de las empresas? Es bien importante partir del caso de negocio, del caso de negocio donde está comprobado de que una fuerza laboral diversa te da mejores resultados al final financieros y al final de competitividad. Entendiendo eso, si la empresa entiende eso, se van a empezar a generar las condiciones. Pero si eso no pasa lo suficientemente rápido, nosotras, las que hemos tenido la oportunidad de llegar a una posición de liderazgo, tenemos un compromiso de asegurarnos de que esas cosas empiezan a pasar, de que si estamos en un espacio donde solo hay una o dos de nosotros, empezar a preguntar por qué. Y no solo preguntar, sino dar oportunidades a otras mujeres. Si estamos en un espacio, nosotras estamos liderando una reunión y por alguna razón una mujer que está en la reunión no da su opinión, preguntarle, darle el espacio, darle la seguridad. Yo también creo mucho en los programas de mentoría. Yo he tenido la oportunidad de que hombres y mujeres me ayuden a lo largo de mi carrera. Y es importante que nosotras hagamos eso con otras mujeres, o más jóvenes, o que tienen menos experiencia, o una experiencia diferente. Es bien importante que nosotras nos ayudemos, que nosotras reconozcamos de que todavía hay áreas de oportunidad y que podemos apoyar a otras mujeres a desarrollarse. Que creemos redes, que creemos redes de apoyo, redes en las que podemos compartir y además podemos encontrar soluciones en común. Los retos tienen que ver con entrar en espacios donde han habido pocas mujeres antes. Y algo que compartimos es que llegas y tenés que demostrar, y tenés que probar a veces más. Pero también tenés que aprender, o sea, hay temas de estilos, hay temas de, hay un, yo hablo mucho con mujeres que estamos tratando de apoyarnos entre nosotras, de apoyar a otras, y me comparten estadísticas. Una especialista de recursos humanos me decía que las mujeres para postularse a un trabajo, por ejemplo, esperan a tener el 95% de los requisitos. Leen los requisitos y tal vez si tengo el 95% me atrevo, si tengo el 98% mejor, me atrevo siquiera a postularme. Un varón lee y con un 75, 80% de los requisitos se atreven a postularse. Y de repente la empresa le da oportunidad a aquellos que no tienen los requisitos pero que saben que los pueden desarrollar. Entonces es también un tema de ser conscientes nosotros de cómo entendemos el riesgo versus cómo lo entiende un varón. Y no es que la persona con el 80% y los con el 95% una es mejor que la otra, ¿no? Simplemente es como te aseguras de que ambos se presentan y que tienen las mismas posibilidades y que nosotras mismas creamos en eso. Hay retos, o sea, nosotros vemos temas de, hay temas de violencia, hay temas de que no se crean las condiciones. No es perfecto, claro que no lo es, o sea, yo me he enfrentado a situaciones cuando era más joven que yo llegaba a un espacio y me decían bueno, buenas tardes, a qué hora llegue el ministro, buenas tardes, yo soy la ministra. Entonces tener que empezar con eso cuando probablemente si hubiera sido un señor ni se les ocurre preguntar, asumen que soy. Entonces es estar clara de eso, tener la confianza, pero yo sí creo mucho en el tema constructivo, ¿verdad? Y saber que es reto apoyarnos, que estén las políticas y que estén las condiciones para que nosotras nos podamos desarrollar. No me quiero despedir sin antes preguntarte. Ya te he escuchado dar un mensaje de motivación ahorita para todas las mujeres que nos están viendo en este momento, pero ¿qué otros mensajes le darías a las mujeres nicaragüenses para que se empoderen? El empoderamiento de las mujeres pasa porque nosotras entendamos que podemos hacer un cambio en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad y en nuestro país. Todas en algún momento de nuestras vidas enfrentamos retos. Todas en algún momento de nuestra vida hemos tenido que sobrepasar situaciones difíciles. Démonos cuenta que no estamos solas. Si nos ponemos a conversar nos vamos a dar cuenta que compartimos muchas cosas. Tenemos muchas más cosas en común que cosas que nos separan. Ayudémonos, apoyémonos y busquemos ese pedacito de motivación, el que tenías cuando eras niña, el que te hacía soñar, vuelvelo a encontrar y seguilo. Y si te caes, busca cómo levantarte, pero acordate que no tenés que levantarte sola. Por eso es importante que nos apoyemos nosotras mismas y si te caes, nos ayudemos todas a levantarnos. Así que a seguir y a no olvidar ese sueño que teníamos cuando éramos niñas. Hermosas palabras Marianely Rivas. Gracias por ese mensaje a todas las mujeres nicaragüenses y por haber compartido con nosotros tu experiencia. Marianely Rivas es presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua y también la directura de Asuntos Corporativos para Cargill Centroamérica. Con esta información nosotros vamos a un corte comercial, pero ya volvemos con mucho más en responsabilizarse.